¿Qué es la poesía escrita en los libros? ¿Qué es la voluntad poética o la vocación poética? Y esa vocación poética yo pienso que la puede tener todo el mundo, todas las personas. Yo ahora me acuerdo de Joseph Beuys, cuando Joseph Beuys dice todo hombre puede ser un artista. Por supuesto que todo hombre, toda mujer puede ser poeta. No poeta que se puede escribir un libro, sino una persona que puede vivir la vida con una capacidad poética y con libertad. El problema es el de la libertad. Hay demasiadas reglas en esta Europa Occidental que tú mencionas. Hay demasiadas normas, demasiadas reglas. Y que curiosamente los ciudadanos las aceptamos bien. Es raro eso. Porque yo, bueno, cuando yo era joven, cuando era adolescente, que era un tipo muy inquieto, muy revoltoso, todo lo que eran las normas de conducta, a mí no me gustaban, me parecían algo ortopédico, algo externo. Y ahora es extraño, porque incluso veo jóvenes, veo como generaciones jóvenes que las piden, demandan esas formas de conducta un poco restrictivas, ¿no? Como que parece que la gente necesita estar metido dentro de pequeñas cárceles o pequeñas prisiones, y que dentro de esas prisiones se siente una seguridad. Es extraño eso, sentir seguridad dentro de una prisión reducida. Todas estas cosas me vienen a la cabeza cuando tú me preguntas esto. Entonces, claro, ¿qué puedo hacer yo desde el teatro, desde mi trabajo como escritor o como director de escena? Intentar mostrar momentos de libertad, mostrar momentos de libertad extrema, incorrectas, para darle incluso al público cierta envidia. Es decir, joder, ¿cómo es posible que estos tipos en el escenario estén haciendo estas cosas y yo en mi vida cotidiana no soy capaz de hacer cosas así? Es decir, y bueno, esa es la intención que tenemos cuando hacemos una obra de teatro, cuando yo escribo y todo esto, sí. ¡Op! Escúchame. Yo no tuve vocación literaria desde la adolescencia. Tuve vocación filosófica, es decir, todas mis lecturas de adolescente eran de filosofía y yo llegué a la literatura mucho más tarde. Es decir, yo empecé a leer los clásicos de la literatura ya muy tarde, con 18 años, 19 años. Antes leía filosofía, me llamaba más la atención Platón, los clásicos, Seneca, Aristóteles, Schopenhauer, me llamaba mucho más la atención que Musil, que Cervantes, que Joyce. Y luego, la literatura vino después. Y nunca tuve vocación literaria, nunca tuve deseos de escribir. Y ahora sí. Ahora no puedo no escribir. Necesito escribir. Me acuerdo, sí. Tenía unos amigos en Buenos Aires, en Argentina. Yo tendría 18 años, yo más o menos. Y ellos tenían un fanzine, una revista underground, con fotocopias y tal. Y ahí escribí la primera cosa que escribí, que era una especie de manifiesto en contra de Cristo. Fíjate, que ahora que hicimos aquí en Rompón, cuando hicimos Golgotha Picnic y tal, ya creo que lo primero, la primera cosa que escribí fue una especie de manifiesto en contra de la religión. Muy naif, muy naif, muy mal escrito, estúpido, completamente estúpido. Un poco, un poco influenciado, porque por aquel momento yo estaba leyendo el Marqués de Sade. Entonces estaba un poco influenciado por el Marqués de Sade. Pero lo que yo escribí era muy estúpido, pero fue lo primero que escribí. Luego empecé a escribir teatro por casualidad, porque cuando llegué a España yo quería ser director de escena. Y no encontraba la manera de que me diesen dinero, el Estado, para poder trabajar, para poder hacer mis propias puestas en escena. Entonces había unos concursos literarios y tal. Y digo, bueno, si hay concursos literarios, pero me voy a poner a escribir. Y me puse a escribir y escribí un texto que estaba copiado, un plagio, ¿no? O sea, lo que es un plagio. Estaba plagiado literalmente de Heiner Mühler. Porque yo en ese momento admiraba muchísimo a Heiner Mühler. Yo tenía 21 años. Y entonces me puse a escribir y escribí lo mismo que Heiner Mühler, solo que mal. Mal escrito. Y así empecé a escribir. No de teatro. Cuando te dice la gente esta obra que tú has hecho, tú has escrito, me gusta menos que la anterior o aquella me gusta más. Yo no entiendo de qué me están hablando porque la obra de un creador es una sola. O sea, es a lo largo de toda tu vida tú vas desarrollando un trabajo. Y no creo que sea ni mejor ni peor. Hay una realidad concreta y es que tú te haces más viejo. Entonces, claro, en cuanto te hacen más viejo te pasan cosas. Puede que tengas más conocimientos. A la vez puede que seas menos valiente o más valiente porque ya sabes que no tienes nada que perder porque ya eres viejo. Depende de cada individuo puedo pasar muchas cosas. La obra es una sola porque es la historia de una persona. Y es verdad que la historia de una persona es cambiante, va cambiando, pero al final es la misma persona. Pero luego hay un problema, para mí al menos, que es de mi métier específica como escritor. Es un problema del estilo. Entonces el problema del estilo es distinto. Uno tiene que trabajar mucho para encontrar un estilo porque el estilo es la caligrafía. Entonces yo tuve que trabajar mucho para encontrar un estilo. Mis primeras obras yo creo que no lo tenían o que tenían un estilo más borroso y poco a poco intento encontrarlo. Cuando digo estilo, hablo de una manera de expresión personal y eso es un trabajo, es un trabajo muy bonito. Es un trabajo muy bonito porque tienes que estar encerrado en tu casa todo el día escribiendo, 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 reescribiendo para encontrar la forma. Y eso es un trabajo... A mí me encanta. Por ejemplo, cuando llega el momento de... Normalmente cuando hago las obras, las escribo al mismo tiempo que hago las repet, al mismo tiempo. Entonces, claro, cuando llega la hora, yo escribo, escribo, a las nueve de la mañana, bum, 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 y yo digo, bueno, son las cinco de la tarde, las cinco de la tarde, a primer día, y yo tengo que ir a la repet. Y yo no quiero ir a la repet, yo quiero rester a la maison a escribir. Porque te atrapa el problema formal, hay un problema formal que resolver, es como un juego de desheque, del ajedrez, de lo que sea, hay que resolver y me gusta eso. ¿Qué es lo que se llama Peter Hanke? Sí. Tú, antes, me hablabas de Peter Hanke, y es curioso, yo nunca hablo de Peter Hanke, y, sin embargo, Hanke es para mí una referencia, una auténtica referencia. Que incluso ha sido un autor muy peligroso para mí, Dangerous, porque tenía una manera de pensar, una forma de pensar, y una forma de expresarse que era contagiosa, tú sabes, te contaminaba. Entonces había un momento que yo decía, Dios mío, tengo que dejar de leer a este tipo, como cuando estás leyendo mucho a Tomás Bernard, también me ha pasado con Luis Ferdinand Selin, que dices, tengo que dejar de leer a estos tipos, porque si yo continúo leyendo a estos tipos, yo no voy a poder escribir nunca. Entonces tienes que olvidarte de ellos, porque es mucha la, no diría admiración, sino la correspondencia vital que tienes con esos tipos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.